Bien señores, nos encontramos en el Alto de Chile, específicamente están bajando el tránsito que va desde Puerto Plata hacia Sosúa, Cabarete y viceversa. Vamos aquí, parte del camino, como podemos apreciar, el camino es bastante estrecho en cuanto a la circulación de los vehículos que vienen por aquí, como se encuentran. Hay un gran flujo de vehículos que le están dando paso, efectivo de la Fuerza Aérea Dominicana, el tránsito bastante congestionado, estos son los caminos. Está un poco incómodo, aquí estrecho esta parte, que concierne al Alto de Chile, vamos a ver, podemos circular, parte del lodo, estuvo cayendo una ligera llovizna, parte del lodo, que concierne al Alto de Chile, que hay, vamos a ver, tenemos una unidad de emergencia, una unidad de emergencia, ahora mismo, en estos precisos momentos. El camino está un poco escabroso, como se le dice, el tránsito, miren, bastante congestionado en el día de hoy. Vamos a aprovechar la coyuntura para bajar por acá, un poco difícil, ya que nos trasladamos en nuestra pasola. Miren, este es el Alto de Chile, lo que comunica a Montellano, aquí por dentro, parte de los caminos, un poco difícil. Mucho retraso en cuanto al horario, una máquina pesada, trabajando ahí para habilitar los caminos, se encuentran completamente para viabilizar más amplio el camino, ya que se encuentra en muy malas condiciones, esta parte aquí, se presenta, ya llegando a lo que es el Badén. Esta parte por dentro, que sale a Villa Montellano, un poco estrecha, este lugar, solamente puede circular un carril de vehículos, de lateral izquierdo, como ustedes pueden ver. Las autoridades también le dan paso al otro lateral derecho, para no hacer ningún tipo de tapón. Entrando ya a lo que es el Badén, cómo se encuentra la situación, el camino, bastante escabroso, como dicen. El camino, un poco escabroso, miren, la parte de río que se encuentra ahí de Camú, el río de Camú. Ojalá y no haya una crecida, ya que las lluvias estarían amenazando en el día de hoy. Están habilitando estos caminos, cabroso, un poco difícil, lleno de lodo, miren, todo eso es lodo. Vamos a ver, estamos aquí, entrando, vemos una retro. Estamos aquí, parte de los caminos, ya me ven, salimos. Aquí, un poquito de lodo, en este lugar, entramos aquí al Badén, que da paso. Este es el Badén, este es el Badén, miren, hay una problemática ahí, en caso de que suba el río, y posibilitaría el paso. Vamos a ver, si van a tomar medidas con relación a esta situación, en cuanto a dicha problemática, señores. Los caminos, los aparatos están, los aparatos están aquí trabajando, pero los caminos están en muy malas condiciones aquí en esta parte, en lo que concierne a Montellano, donde llevamos una gran hilera de vehículos, defensa civil, la autoridad del cuerpo de bomberos están trabajando de manera ardua para viabilizar el tránsito. Miembros de la DGC también por acá, dando paso. Una guagua de turistas, mirenlo ahí. Una guagua de turistas que se van a desplazar, se asosúa y cabareta. Vamos a seguir, vamos a seguir por acá, en este recorrido que estamos realizando. Los caminos se encuentran, están viabilizando parte de los mismos, ya que se encuentra una parte estrecha. Y ya ustedes pueden notar cómo se encuentra dicho camino en el día de hoy. El carril lateral izquierdo, para salir a lo que comprende a Sosúa, a Cabarete y viceversa. Un tránsito bastante fluido. Como miembro de la DGC también aquí, con parte de estos caminos como se encuentran. A pesar de que en estos precisos momentos está cayendo una ligera llovizna, se ponen más rebaladizos los caminos también. Esto dificulta aún más lo que es el desenvolvimiento de la viabilización del tránsito. Está cayendo una ligera llovizna. Bien, señores, como vemos aquí, parte de lo que es la vía terna para llegar hasta Sosúa. Temos parte de una retrocavadora, el Ministerio de Obras Públicas, así como también parte de la sindicatura y la gobernación están trabajando. Este es el Badén, que está viabilizando para agilizar el tránsito que se encuentra específicamente bastante congestionado. Parte de los vehículos, un gran estaponamiento a la circulación del lado lateral derecho. Vemos que están pasando para Sosúa, Río San Juan y viceversa. Una gran cantidad de vehículos, como ustedes pueden ver aquí, la vía terna. Vemos al alcalde Rocalito García allá, que está viabilizando también parte de lo que es el camino con estos aparatos mecánicos. La comunidad es que está después del corte de sabanetas de cangrejos. Por aquí vemos que hay una línea nuestra de 4 pulgadas que da agua al alto de Chile, pero en este momento está inhabilitada. Entonces no representa ningún peligro en materia hidráulica para esta comunidad. Esa medida que se está tomando, ingeniero, sé que no es responsabilidad suya, pero en caso de que el río haga crecida, ¿qué va a pasar? Porque ese Badén es un desahogo. El agua estaría trabajando por arriba, por reboso. En este momento lo que se está tratando de habilitar este camino para desconexionar un poco el tránsito. Pero ciertamente el agua, si hay alguna crecida, trabajaría por reboso, por encima, de lo que es el nuevo paso que se está haciendo. Ya eso en su momento tendrán que hacerse unas alcantarillas cajón para que así entonces el agua, pues trabaje de forma normal. Vamos a ver, estamos aquí entrando, vemos una retro. Estamos aquí, parte de los caminos. Ya me ves, salimos. Aquí un poquito de lodo en este lugar. Entramos aquí al Badén, le das paso. Este es el Badén. Este es el Badén. Mire, hay una problemática ahí, en caso de que suba el río, y posibilitaría el paso. Pero vamos a ver si van a tomar medidas con relación a esta situación. En cuanto a dichas problemáticas, señores. Los caminos, los aparatos están aquí trabajando, pero los caminos están en muy malas condiciones aquí en esta parte. Lo que concierne a Montellano. Donde llevamos una gran hilera de vehículos. Defensa civil, la autoridad del cuerpo de bomberos, están trabajando de manera ardua para viabilizar el tránsito. Miembros de la DGC también por acá, dando paso. Una guagua de turistas. Mirenlo ahí. Una guagua de turistas que se van a desplazar. Se asosúa y cabareña. Vamos a seguir, vamos a seguir por acá en este recorrido que estamos realizando. Los caminos se encuentran, están viabilizando parte de los mismos, ya que se encuentra una parte estrecha. Y ya ustedes pueden notar cómo se encuentra dicho camino en el día de hoy. El carril lateral izquierdo, para salir a lo que comprende a Sosúa, a Cabarete y viceversa. Un tránsito bastante fluido. Como miembro de la DGC también, aquí. Con parte de estos caminos como se encuentran. A pesar de que en estos precisos momentos está cayendo una ligera llovizna, se ponen más rebaladizos los caminos también. Esto dificulta aún más lo que es el desenvolvimiento de la viabilización del tránsito. Está cayendo una ligera llovizna. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor.